¡Buenas y bienvenidos a la enésima guía de Metroid Prime en Cartridge Insider! Diréis, Hikaru, ¿por qué narices empiezas una nueva guía si tenías una hace años y empezaste otra hace poco? Y os digo, tranquilos, tranquilos, todo tiene un porqué, y ese porqué os lo voy a explicar ahora, aprovechando que es la introducción y que no tiene mucha relevancia en la historia y en el juego. Bien, empezamos. Empecé a grabarlo allá por 2011, 2012, empecé a grabar por 2011 la guía, creo, por 2011-2012. Y la grababa directamente de la Wii con una capturadora USB que tenía. La calidad era bastante pésima, era mala, mala con ganas. Pero no se podía esperar nada de una Wii que primero no sacaba alta definición y después de una capturadora USB que costaba 20 euros. Bien, pues, ¿qué sucedió para que yo dejara de grabar esa guía? Perdón, tengo la garganta cogida y seguramente se me nota hasta en la voz. ¿Qué sucedió? Vale, pues simplemente grabé una parte, sería la 14, la 15, la 16, no me acuerdo cuál fue. Bueno, el caso es que la grabé y nada, y guardé después, como siempre, al acabar de grabar la partida, la parte, y se grabó mal. Se grabó mal el vídeo, el audio, no sé qué se grabó mal. Pero el caso es que ya perdí esa parte, la grabación de esa parte. Y claro, ya guardé la partida. Por lo tanto, ese avance que hice, lo perdí. Porque no puedes volver atrás en el juego. Claro, y ahí ya me quedé un poco como, ¿qué hago yo ahora? Y simplemente lo dejé, dejé de hacer. Lo cual fue una putada, ¿no? Porque a mí me gusta bastante este juego, me gustaba bastante, pues, grabar y demás. La verdad es que es una lástima porque es una guía que a mí me ha dado bastantes reproducciones. Pero bueno. ¿Qué pasó después para que volviera yo a grabar? Básicamente empecé después, empecé mucho tiempo después, hace poco, es más, empecé a grabar la guía de Metroid Prime a triple monitor. ¿Por qué? Porque, oye, volví a jugarlo y dije, coño, esto a triple monitor es un juegazo, es la caña. Gana enteros. Y después de jugarlo, pues, dije, pues, voy a grabar la guía en tres monitores. Empecé a grabarla. ¿Pero qué pasó después? Que después volví a empezar a grabar partes de Metroid Prime Mission con todo el trabajo que yo conllevaba. Porque me cansé, me cansé en un principio de hacerlas. Porque era un currazo, era un currazo, la verdad es que era un coñazo, siendo sinceros. Pero me volvisteis y dijisteis, oye, no, la quinta parte, la quinta parte. Y yo, bueno, va, pues, voy a buscar los archivos y haré la quinta parte. Y me puse otra vez con Metroid Zero Mission. Y una vez me puse con Metroid Zero Mission, que por cierto, es decir, que está bastante avanzada y que no quedarán muchas más partes. Después de seguir, dije, oye, ¿y si hacemos la de Metroid Prime bien y la hacemos en plan Zero Mission? Así con su layout, con su mapita y sus cosas guays, ¿sabes? Sus objetivos y demás. Y básicamente esa es la historia. Después de, digamos, hacer un par de partes de Zero Mission, me puse y estoy grabando, o sea, diseñé un layout, que es el que estáis viendo ahora mismo. Y grabar, pues, me he puesto a grabar en cuanto he podido, porque al no vivir, digamos, yo en mi casa y tener yo que compartir vivienda con mi familia, siendo sinceros, con mi familia. Claro, uno no puede hacer del cabra todo lo que quiera. A mí me da algo de corte y tampoco me hace gracia que me vayan cortando cada dos por tres. Esto es algo que, pues, que no hace mucha gracia. Así que en el momento que tengo, porque también tengo deberes y demás, es la vida del estudiante, pues, cuando tengo un ratito aprovecho y grabo algo. ¿Qué pasa? Que la semana que no haya una cosa, habrá otra. Pero bueno, de momento, ya estamos empezando la guía y haré la segunda parte en cuanto pueda. De momento, como os he dicho, esto es algo que a mí, a mí es el primero al que me interesa, el seguir la guía y acabarla y ir sacando episodios todas las semanas. Que el plan de, como os he hablado antes, el plan de lanzamiento de vídeos, se trata de eso. Se trata de sacar uno a la semana, sea de esto, sea de Zero Mission o sea de Perico el de los palotes. Si no saco una cosa, sacaré otra. Ya estoy pensando en qué hacer más allá de la guía de Zero Mission, porque, como os he dicho también, quedan poquitas, poquitas partes y, oye, no creo que tarde mucho más en finiquitarse. Quizás piense en hacer una, un playthrough, ¿no? Un gameplay de Hyper Metroid, que es un juego que es un hack rom de Super Metroid, que la verdad está muy, muy bien, está muy trabajado, pero nunca me he pasado. Y aunque posiblemente tenga mil partes, porque soy un paquete... Ahí estaremos, e iré sacando. Pero bueno, ahora mismo estamos luchando contra el Parásito Reina. ¿Y qué es lo primero? Como siempre, en todo jefe, analizarlo. Analizamos al enemigo y entonces nos dará su punto débil. Una vez tengamos su punto débil, tenemos que dispararle a la boca. Que ya, digamos, que hará el autoenfoque, porque lo hemos analizado. Y será disparar, disparar, disparar. Que no tenemos, ¿qué ocurre esto? Pues disparamos rayitos y que alguno caiga. ¿Que nos quedamos sin misiles? Pues rayo recarga. Pues estará más, ¿no? Disparar de uno en uno, pero tiene la misma potencia que un... Que un esto. Que un misil. Así, como veis, no es nada difícil. Será bastante fácil deshacernos de él. Bien, pues una vez acabemos, tendremos que escapar de la nave notriz a esta. De la nave de los piratas. Y una curiosidad aquí... Es que... No es la primera vez que grabo esta parte. Porque... He tenido que grabar otra vez. Y bueno. Y el caso es que... En esta misma parte... No me aparecía la música. Y esto me lleva a otra cosa que os quería comentar. Es que... Si veis glitch gráficos, veis ralentizaciones, veis bugs, veis... Lo que sea. Fallos, básicamente. Que no vaya fluido, no vaya como en el juego original. Es totalmente normal. Será totalmente normal porque... Esto no corre en hardware original. Esto no corre ni en una Gamecube, ni en una Wii, ni en una Wii U. Esto corre en un emulador. Corre en Dolphin. Que es el hardware, digamos, el software que me permite... Mostrar el emulador a triple pantalla. Y hay además también mejoras de gráficas. ¿Qué tal? No lo apreciáis, pero la resolución interna del juego está por dos, ¿sabes? Se ve el doble de bien que se vería en una Gamecube. Digamos que está en HD. Por eso mismo, el título de... El título de la guía. Es Metroid Prime HD Triple Monitor. Sintetiza, ¿no? Lo que es el juego en sí. Que no es solo Metroid Prime. A secas de Gamecube. Ahí. Uff. No. Esto es algo superior. Es lo mejor de lo mejor, señores. Y os traigo canela en rama. Pa' vuestro goce. Y disfrute. Y bueno, aquí un consejito que os puedo dar es que si veis rampas hacia debajo... Podéis usar la morfosfera, pero si veis rampas hacia arriba como esta, mejor ir a pata. Porque si bien a pie la velocidad es continua, en morfosfera depende del terreno. En este pistón tenemos que entrar, cuando salga hacia la izquierda, ponernos a la parte derecha y avanzar para entrar por un túnelcito que tenemos aquí. Si nos quedamos más tiempo del necesario, se irá hacia detrás y nos aplastará. Y habrá que volver a empezar. Aquí llegamos a la zona en la que practicamos el rayo enganche. Nos encontramos con Ridley. Muy majo él. Se ve que después de que nos lo cargáramos en no sé dónde, en el juego anterior, que en principio es el Metroid 1. Y después del Metroid 1, el Enes, viene este. Después de que nos lo cargáramos, lo reconstruyen, lo previven... Y le ponen partes de máquinas. Y es bastante sencillo el empleo de la utilización del este, del rayo enganche. ¿Que no os aclaráis? Sobra un poquito de tiempo. No hace falta que lo hagáis a la primera y si no nos quedaremos sin tiempo. Sobran unos 3 minutos y medio, 4 minutos o así. Así que... No, no, si lo hacéis tan rápido como lo he estado haciendo yo. Bueno, si os sobra menos, quizás vayáis un poco más apurados. Aquí al analizar esto nos pillan unas explosiones, como habéis visto, y se nos van el traje climático y se nos van los power-ups. Nos quedamos con el traje... Vamos, una excusa para quedarnos con el traje básico y sin ninguna ayuda al principio del juego. Lo cual es lo normal. Aquí, mira, aquí hay algo que me escama. A la derecha tenemos fuego. Vale, pues ahora pone la habitación, se está despresurizando. Pues sigue habiendo fuego. Pero si está presurizada, ¿por qué hay fuego? Se supone que si está presurizada es que no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede haber fuego. Es físicamente imposible. Pero en fin, mira, fallitos tontos, ¿no? Que vienen los juegos a veces. O igual es algo que se me escapa a mí, pero... No le veo mucho sentido. Ahora aquí vemos a Ridley, a Meca Ridley, a esta par. Este es uno de los ruidos de los que hablaba cuando decía que el juego podría tener fallos. Pero bueno, cogemos la nave y nos salimos. Salimos, vamos detrás de él. Hay que perseguirlo, porque hoy es el malo. ¿Qué sucede ahora? Le hemos perdido de vista. Y aterrizamos donde podemos. En la superficie del planeta. Y esta es una escena que a mí me gusta mucho, la verdad. Es una escena que a mí, de todas las escenas de videojuegos y demás que he jugado, esta es una de las que más me gustan. Tenemos la lluvia, tenemos el paisaje, la música, el contraste del relax de lo que es la superficie, el planeta en sí, con las escenas fuertes con ruido de la nave. No sé, el paisaje, la música, los colores, todo es muy bonito. Pero bueno, ya hemos llegado aquí a la superficie del tallón. La guía, esto ya está acabado. En la próxima parte llegaremos a las ruinas chozo. Y bueno, nada más que decir. Si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y... Nada, nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!